Perdimos, la verdad que, bueno, un poco triste porque siempre uno quiere ganar, pero sabemos que queda otro partido, hay que estar tranquilo de que allá podemos dar la vuelta. Sí, jugaron muy bien. Creo que en ningún momento encontramos el fútbol que queríamos, nunca tuvimos la pelota, nunca tuvimos la posesión, creo que ellos dominaron y bueno, tampoco supimos mantener la ventaja que habíamos conseguido. No, estamos acostumbrados, pero la verdad, no es por poner excusa, porque es para los dos, pero es muy diferente. Tampoco fue que hayamos perdido por el césped, porque ellos también, si bien están un poco más acostumbrados, es para los dos, así que no, no es excusa. Sí, obviamente que nosotros jugamos en un césped diferente, pero bueno, ahora no va a tocar nosotros ya. No, tener la pelota y bueno, después que conseguimos el gol, tratar de estar un poco más tranquilos. No, jugaron muy bien, tiene grandes jugadores y la verdad que mucha dinámica, la verdad que fueron justo ganadores.